¡Hola, Kel! ¿Quieres ir a un viaje? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estámos bellos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como acabas de ver en el intro, estamos en un mundo rosa. Y te preguntarás por qué. Porque estamos en primavera. Y primavera en Corea significa solamente una cosa. Que todo, todo a nuestro alrededor se transforma en rosa. Incluida mi bebida, como puedes ver aquí. En el video de hoy te voy a estar mostrando toda esta locura rosa. Cute que se vive en Corea por primavera. Si no te gusta el rosa, probablemente no te va a gustar el video. Pero aquí entre nos. ¿Quién no le encanta el rosa? El rosado, lo pink, lo cute, lo kawaii. Este video va a estar genial. Yo estoy más que emocionada. Empezamos. Ahorita estoy aquí en un pink pool café. Que es un café total, totalmente rosa. Hasta las ventanas son rosa. Obviamente mi outfit del día de hoy es lentecitos rosa. El maquillaje lo traté de hacer rosa. Y obviamente estoy aquí con José. José, la gente dijo que en el video anterior como que te faltaba carisma. Bueno, lo que pasa es que imagínense. Era la primera vez que estaba en un video con Nalu. Nalu saca la cámara y de repente. Uno no le da tiempo de arreglarse ni de nada. Si no que simplemente te dice, ya estamos en cámara. Ok, acabo de encontrar la tienda. Una de mis tiendas favoritas que se llama Chuu. Y todo, absolutamente todo es rosa. Ahí está José checando. Bueno, aquí tienen unos espejos. De corazón. Poros para los pasaportes. Pasaportes rosas. Termos o ¿cómo le dicen ustedes a esto? Sí, termos. Una ropa estilo idol. Y sí, todo, todo aquí en esta tienda de Chuu es rosa. Y como estamos ahorita en el Cherry Blossom, en primavera absolutamente toda la tienda se transforma en rosa. Y pues aquí estamos siguiendo con la fiebre rosa. Bueno, estamos aquí en Glotten Young Plaza. Que es una de las plazas que hay muchas, muchas tiendas de ropa, maquillaje. Y estamos en búsqueda pues del Cherry Blossom. Y justamente aquí en una tienda que es para chicas. Que se llama Tui. Así que vamos a checar la ropa. José, ¿qué te parece toda esta fiebre así súper rosa que hay aquí en Corea? Bueno, vemos que también nuestros países hacen cosas así. Pero nunca las celebramos. Y deberíamos agarrar ideas de eso. ¿Qué hay por ejemplo en Venezuela? En Venezuela hay un árbol que se llama Arawanay y en ese árbol son flores amarillas. Y son más grandes y para mí son más impactantes que el Cherry Blossom. Pero no las celebramos ni nada. Bueno, entonces deberíamos celebrar nuestras flores que tenemos. Sí, aquí las flores pues no son que son muchísimas. Sí hay bastantes. Pero la gente, o sea, lo celebra en todo. Cosméticos, comida, así como estamos viendo. Y eso que vamos empezando, falta todavía mostrarles mucho más. Yo me acuerdo, por ejemplo, en México están las flores jacarandas, que son moradas. Y están en todos los árboles y nadie hace nada. O sea, como que sí, la flor, gracias. Deberíamos sacarle provecho, ¿verdad? Claro. Pues sí. Esta marca de aquí se llama Butel. Yo solamente utilizaba su crema de ojos. Está buena. Este es su producto estrella, de hecho. Un serum de vitamina C que dicen que está buenísimo. Tiene muchas buenas reviews, como pueden ver por aquí. Me quiero comprar este, pero ahorita estoy observando que esta marca de Butel es una de las marcas que se ha unido a la fiebre de todo lo rosa del Cherry Blossom. Que es esta. Tiene todo, todo, todo que son cremas, serums. Y obviamente la ponen en la parte principal porque llama mucho la atención. Estaba leyendo la vez pasada que cada vez que una marca utiliza el tema rosa, especialmente en primavera, las ventas se elevan súper, súper, súper. Porque a toda la gente le llama la atención, ve el color, las flores están en todas partes. Es como marketing, venta asegurada. ¿Ustedes qué piensan, Saram? ¿Sí se lo comprarían? ¿No? Díganme. Y bueno, eso es lo que podemos encontrar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? A que ustedes sí saben quiénes son ellos. No lo de seguro ni saben, pero ustedes sí saben. Yo sí los reconozco. Miren, él es Sungri, Sungri, Taehyung, G-Dragon, él es... Siempre se lo olvidó su nombre. Sí. Y él es top. Claro. Top, obviamente, obviamente. Ya aprendí, ya aprendí. Bueno, así totalmente random. Les digo que estamos en este centro comercial y estamos en una tienda de la YG. Entonces les voy a enseñar rápidamente todo lo que podemos ver aquí de YG o de los grupos de YG para todas las fans de Blackpink, Icon, Big Bang. También aquí en el mismo centro comercial está un stand de la SM y aquí están todos, 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 todos los cantantes en muñequitos de Lego. No sé si lo pueden ver. Y aquí ando casual caminando y no lo puedo creer. O sea, hasta la calle, literalmente la calle donde estamos pasando está cubierta de cherry blossom. O sea, es demasiado, no lo sé, no lo puedo creer. Todo, todo, todo lo han decorado con las flores de cerezo rosa. Es la locura. Ahorita los voy a llevar a una tienda que se llama Daiso, que es una tienda como un dollar store, que ha sacado muchas, muchas, muchas cosas así, muchas cosas rosa, muchas cosas de flores de cerezo. Y ahorita vamos a ver qué tanto encontramos por allá. Tienen unos vasitos. Estos termos están súper, súper, súper geniales. Miren, tienen diamantina y tienen también de este color. Estos son como los mason jars, los mason jars. Que miren, están súper geniales. Son como unos vasitos para licor. Ustedes saben que aquí en Corea se toma bastante soju, que es el licor coreano. Miren, unos conejitos. Miren qué dicen. Unos conejitos con el motivo igual de los cherry blossoms. Algo que dice cherry home. Este está súper, súper bonito. Son decoraciones igual. Bueno, les voy a mostrar de rápido porque voy a hacer un giveaway al final del video. Flores de cherry blossom para que decores tu casa, tu cuarto, lo que quieras. Estos vasitos para la fiesta. Oh my God. Me voy a volver loca, me voy a volver loca de todas las cosas que hay. Hay tenedores, como manteles de cherry blossom. Oh my God. Por ejemplo, José modelando la moda. Esto es como para poner brochetas, pero con tema de cherry blossom. Son platitos de cherry blossom, no lo puedo creer. Platos de flores de cerezo. Oh por Dios, miren lo que acabo de encontrar. Esto es un tapete de primavera. La primavera llegó. Oh my God. Estos son unas carteras o monederos de cherry blossom. Oh my God. Estoy salivando, estoy hiperventilando. Estos son unos tags para tu maleta de cherry blossom. Esto está súper bonito. Aquí tenemos bolsitos. Está súper, súper bonito. Esto es como para las sarams que les gusta decorar, así para que decores tu casa o decores tu pared. Les voy a enseñar cómo queda. Y hay muchas, muchas cosas más que creo que ya me van a sacar de la tienda. Déjenme escoger los que más me gustaron de toda la colección. Y quédense hasta el final del video porque hay sorpresa. Give away. Nos transportamos y estamos aquí en E-Mort. Ya estamos llegando casi al final de nuestro destino. Pero ahora viene lo bueno. La comida. Tengo tanta hambre. Les voy a estar mostrando algunos productos que han sufrido de esta fiebre. Y uno de ellos es... Ahorita no puedo tomar alcohol. Pero sí, hay cerveza de cherry blossom. Hay bebida de Hello Kitty por aquí. Esta no es una bebida alcohólica, pero es como un refresco. Este es sabor de durazno y también tiene sabor de berries por aquí. Y siguiendo con las cervezas, acabo de encontrar también otra cerveza japonesa que es asai. Es de tema de cherry blossom. Oh my god. No sé, se me hace súper loco, pero sí. Al menos a mí sí me invita a comprar. Cuando veo algo rosa es como que lo quiero tener, lo quiero comprar, pero sí. Bueno, es importante también resaltar, sino que hay muchos también que solo son rosados todo el año. Más adelante, para que todo el mundo lo vea. ¿Esta qué es, José? Ni idea, yo creo que es una cerveza. ¿Qué crees? Sí, esto dice pink. Dada pink. Un moscato. Todo lo rosa lo ponen adelante para que, no sé, como que te llama a comprar. Bueno, sigamos buscando. Estoy aquí en la zona de las cocas. Pero ya, ya sacaron la coca, que era una coca de flores de cerezo. No sé dónde está. Ahora solamente quedan estas, que son la versión normal. Hace una semana que vine, estaban las coca colas. La botella estaba llena de flores de cerezo. Era así toda rosa, toda bonita, pero ya la quitaron. Pero aquí encontré otra cosa súper interesante, que es el café. Oh, por Dios. Esta es una marca súper, súper conocida que se llama Canoo. Tienen toda, toda una colección. Y con un actor súper, súper famoso que aparece en todos los comerciales. Ustedes deben saber quién es. Es el de Goblin. El café también es rosa. ¿Se imaginaron alguna vez que haya café rosa? No lo sé, pero sí, el café es rosa. Y tu café rosa lo puedes acompañar perfectamente con unas galletas rosa, que también son, estas son edición exclusiva de Cherry Blossom. Todos los productos que les estoy mostrando son ediciones exclusivas. Es decir, generalmente no tienen el tema rosa, pero por ser primavera, pero por ser las flores de cerezo, sacan el tema rosa. Estoy caminando en el pasillo de los dulces de las galletas, que son igual edición especial de Cherry Blossom. Me los voy a llevar conmigo para probarlas. Este no es tema de Cherry Blossom, pero sí son Kit Kat de Berries. Y no sé si también las hayan probado en sus países allá. Habrá que probarlas. Dicen que están buenas, no lo sé. Y por aquí, especialmente, les quiero mostrar algo que me llamó mucho la atención, que son papitas fritas, papas fritas rosas. Generalmente, las papas fritas son estas, que son las Honey Butter Cheap, que son súper, súper, súper famosas en Corea. Pero ahorita, justamente por ser temporada de nuevo, de primavera, ¿qué significa? Primavera es igual a rosa. Están aquí las papas fritas rosas, edición especial, como lo pueden ver ahí. Les voy a mostrar la que acaba de encontrar José. Son Pringles rosas. Oh, my God. ¿Sabor de mantequilla con caramelo? Exacto. Sabor de mantequilla con caramelo, como, no sé. No puedo creer, sacan todo de rosa hasta las Pringles son rosas. Oh, my God. Seguramente, si vives en México, o tal vez hay en más países, conoces la marca Activia, que es la marca de yogures. Aquí en Corea, Activia acaba de sacar su edición de primavera. Activia con flores de cerezo. Les digo, aquí es la locura. Ahorita, por ser las flores de cerezo, por ser primavera, todas, todas las marcas se ponen las pilas y sacan su edición rosada. No sé si la gente compre más. Les digo que sí funciona conmigo. Si yo veo algo rosa, sí se me antoja comprar más. Dime, ¿a ti se te antoja comprar más? Si ves algo rosa, dices, lo quiero, lo quiero. No sé, como que te da más ganas de comprar. José, si tú ves algo rosa, ¿te da más ganas de comprar? Bueno, por ser la temporada, sí me da ganas de probar, porque uno se imagina que van a tener un nuevo sabor o algo nuevo. ¿Qué es lo que van a hacer? Muchas veces termina siendo el mismo producto, solo cambian el empaque, pero es interesante ver si es un sabor diferente. Estoy aquí con mi frappuccino de Cherry Blossom, que es edición especial de Starbucks. No es video patrocinado por Starbucks ni nada, pero estoy curiosa, Saram. En sus países también los Starbucks sacan ediciones especiales de algún tema por primavera, no lo sé. Comentenme aquí abajo qué cosas especiales hay en sus países. Aquí en Corea el Starbucks saca su edición especial de Cherry Blossom. Vamos a probarlo. Fue un día bastante, bastante largo. Les mostré muchísimas, muchísimas cosas. Espero que les haya gustado bastante. A mí me encantó. Como ustedes pueden ver, yo soy una fanática del rosa, mis lentes rosa, y mi punta de celular también es rosa. ¿A ustedes también les gusta lo rosa? ¿Qué más les gustaría ver? Comentenme acá abajo. Les estuve diciendo que se esperen hasta el final del video porque va a haber un giveaway para dos de mis Sarams. Aquí voy a estar insertando la foto para que veas qué es lo que te puedes ganar. Básicamente todo lo que mostré en el video para participar es muy, muy, muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, activar la campanita de notificación y seguirme por Instagram. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Si ya cumpliste con los dos requisitos, simplemente déjame un comentario. Simplemente déjame un comentario utilizando el hashtag NaluPink porque el video fue mostrándoles toda la fiebre rosa que se vive en Corea. Entonces, simplemente déjame un hashtag ya sea aquí en los comentarios o por Instagram con el hashtag NaluPink. Así de sencillo. Te puedes ganar todo lo que mostré en este video. Mientras más comentarios dejes, más chances tienes de ganarte estos premios. Voy a estar dejando todas las indicaciones en la cajita de descripción. Es muy sencillo participar. Y si quieres un Saram que me sigue, pues más sencillo aún, ya sabes. Deja un comentario con el hashtag NaluPink diciéndome qué te parece, qué te gusta, qué te gustaría ver. No lo sé, lo que tú quieras. Todas las especificaciones van a estar apareciendo por aquí abajo. Y bueno, ya. Siempre voy a hacer este tipo de giveaways. Vamos a empezar con más y más giveaways. Pero bueno, yo me despido y nos vemos en el próximo video súper, súper, súper pronto. ¡Añon! Sabe a merengada de vainilla. ¿Ese sabe rico? ¿Ya tienes hambre? Ahora sí, te compadre. ¡Bye, bye! Nos vamos a ir a comer ahora sí. ¡Añon! 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 Gracias.